Sigo, días y guantes dentro de tu alma Todo lo que quiero Adiós, señora Y todo lo que siento Hoy te grito que te amo Hoy te grito que no puedo estar sin vos Y así guardas dentro de tu alma Todo lo que siento por vos Hoy te grito que te amo Y en tus ojos creceré esa ilusión Eso es un amor sin vueltas Es nuestra canción para vos Y en tus ojos creceré esa ilusión Y en tus ojos creceré esa ilusión Y en tus ojos creceré esa ilusión